Se mantienen los francos primero, DJ La Sanguero. La segunda, La Sanguero. Sica WhatsApp, ella desea que le den uno por letra, avísame si quieres más y te la gusta, dame un poco más mami que me hace falta, siempre temes que ahorita tú estabas nerviosa, y ahora te envuelviste loca que está bien, nada, esa chica no se cansa, era calladita solo de apariencia, ay, todavía parece que fue ayer, aquella noche ni en aquel hotel, tu me pediste que te haga mujer, mi mujer, mi mujer, Sé que tampoco a ti se te ha olvidado, porque la pasamos mucho con demasiado, me pongo el ejercicio dañao, me empregao, tu y yo suenao, si mami tú te envuelves, no me culpes que de mí te enchules, now, dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes, nadie, si mami tú te envuelves, no me culpes que de mí te enchules, now, dice el amor la noche, como nunca te lo habían hecho antes, La cojo yo, la abrazo yo, la beso yo, la aprieto yo, le jacqueo yo, hago soñar yo, la acaricio yo, la envuelvo, y como yo, ninguno como yo, la hago el amor yo, solo la toco yo, la exhibo yo, y el que la mordió, en el cuello, ese fui yo, le hablo, al oído, le digo, todo lo que siento, y si me siento, como le digo, volvo y le hago el amor yo, Si mami tú te envuelves, no me culpes que de mí te enchules, now, dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes, nadie, si mami tú te envuelves, no me culpes que de mí te enchules, now, dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes, nadie, No había parece que fue ayer, aquella noche y en aquel motel, tú me pediste que te haga mujer, mi mujer, mi mujer, Se queda poco a ti y se te ha olvidado, porque la pasamos mucho por demasiado, como el aire del sitio dañado, entregado, y lo chulo, Se mantiene los fracos primero, DJ Blas al Nunguero, La gas, yaqueo, más perreo, más yaqueo, más yaqueo, más perreo, más yaqueo, más perreo, más yaqueo, Jajaja Espera de pronto, los fracos tiradores 2, porque tu veas, noviembre 7,